Preguntarme en un país que vive en la postuntura en inmediato, ¿cómo pensó la Argentina 2030? Porque está todo para pensarlo y además ahí yo creo que la Argentina, eso es lo importante que recapacitemos lo que tenemos por delante por eso la necesidad de la unidad del campo nacional nos estamos jugando muchísimo este año y el próximo hoy en Mundo entró en crisis en lo que Argentina tiene en abundancia yo vengo ahora de Estados Unidos estuve en el Banco Mundial me acuerdo la encargada del Uniferio Sur me dijo como una definición porque Sergio me dijo no hables de la foto porque la foto de la Argentina es complicada ya la sabemos nosotros mostramos la película de Argentina y es imbatible y esta mujer se va a decir hoy la Argentina es un activo público global es decir lo que el mundo te está pidiendo vos lo tenés ahora también tenés otra excepción eso, ¿no? es del mundo uno administra bien o te lo saco digamos estamos exagerando un poco ¿y lo que tiene Argentina que es litio? no, tiene todo la crisis la crisis hoy la crisis hoy en el mundo ves la alimentaria la energética la minera y que todo lo que tiene que ver con la evolución a lo que basa las energías limpias el hidrógeno todas y en todas Argentina si hablas de vientos en el sur tenés 4.700 kilómetros de costa mira si tenés para poner ventiladores tenés los vientos que tenés un promedio de 10 por minuto cuando el mundo es 4 si tenés la la solar en el norte tenés regiones con 3.600 horas sol por año una radiación de las mejores del mundo lo que viene el hidrógeno atrás que es clave el hidrógeno limpio que quiere el mundo que quiere el hidrógeno verde es clave la generación de esas energías y la tenés y eso es en lo cuanto arse energías pero para acumular la energía eólica necesitas acumulación batería también tenés el litio entonces es como Argentina entró en una zona interesante pero el desafío nuestro de la política que vamos a hacer porque puede ser Nigeria con el gas o puede ser Noruega Nigeria también tiene gas pero lo exporta y se lo lleva y Noruega a través del gas construyó hoy una de las sociedades más justas del mundo ¿o eso como Nigeria? no, no, no yo creo que hay gas para exportar y para tener pero nosotros queremos poner precisamente cuando vos perdón me preguntaste por el libro nosotros queremos poner este debate arriba de la mesa es increíble que hoy la sociedad no nos exija la política definir estas cosas y cualquiera nos instala temas que nos saca de esto que es lo principal y cuando la Argentina vos la llevaste a crisis ¿qué hiciste de la crisis? tratado Roca-Rusimán entregaste el sector agropecuario las privatizaciones de cabalos estabas en una crisis que si te la regalás eran caras entonces tenías que entregarla contra deuda entonces nosotros no queremos ser una crisis porque en la crisis te van a mostrar un dólar de Martín García y vas a entregar al Teatro Colón entonces creo que esto nos obliga más a la unidad del campo nacional podemos ser dos cosas o propietarios de nuestros recursos o inquilinos si tenemos unidad y fuerza política para debatirlo vamos a actuar como propietarios entonces con el gas además de exportar que ya ayer se empezó a exportar a Chile podemos aspirar a tener el polo petroquímico más importante en el hemisferio sur eso te significa fertilizante esto significa atrás una Argentina que es agrícola con el fertilizante a los costos que vamos a tener te imaginas cómo se repotencia todo Argentina está en la víspera para mí de un gran salto que acá te lo explicamos sector por sector región por región las cifras concretas de por qué tenemos que doblar las exportaciones y doblando las exportaciones se terminó para siempre la restricción externa que es la que nos lleva a la crisis permanente de Beningure hay que cambiar el modelo aquel del siglo XIX que decía que la Argentina era granero del mundo para convertirse en un país productor exactamente la materia prima básicamente es eso exactamente pero hay que darse cuenta que eso no es fácil el mundo a vos te quiere proveedor de materias primas y recursos naturales te quiere ahí quiere tu poroto y soja no quiere tu biocombustible eso se agrega allá hoy lo vamos a contar en el libro este que escribí después de los 20 años del 2002 planteo eso desde que el mundo es mundo las luchas son por donde se agrega el valor este fue el sentido de los imperios los fenicios los romanos los ingleses ir al territorio llevarse los recursos y el valor y el alto salario se hacía afuera antes venían con las guerras o no ocupaban el territorio hoy a veces lo hacen en el Golfo no te inventan que tenés armas químicas para llevarse el petróleo pero ya hoy la ocupación física dejó de estar entonces ¿qué hacen hoy? y la ocupación es ideológica por eso la importancia de estar en una universidad si yo te quiero sacar de tu casa te agarro el saco y te tiro a la vereda eso es violento pero hoy ¿qué hago? compro tu cabeza y te dejo en tu casa trabajando para mí ¿qué es lo que hacen? hoy esta ocupación ideológica que hemos tenido y yo creo que es una batalla que hemos perdido hasta ahora los cachanoguis no son casualidad son los que te quieren convencer que tenés que seguir exportando trigo hoy peor todavía José Ignacio la mayoría de las empresas grandes son extranjerizadas se ha extranjerizado y se llevan los dólares los pocos dólares que tenemos se los llevan ante las empresas producidas eran nacionales y lo que se producía quedaba en el país y permitía el engranecimiento hoy como los dólares se van nos quedamos siempre en el problema del stop and go pero eso es uno de los temas importantes pero cuando vos tenés la extranjerización al nivel que llegó a la Argentina vos terminás cuando Terrabus era de internacional la agencia publicidad de Terrabus se ponía el paragüita hacíamos las galletitas fue internacional la agencia de publicidad de afuera el Oreo aunque lo que es la marca es de afuera la tecnología de las galletitas que se ponen desde afuera cuando vos seguís la línea de una empresa nacional y una argentina ¿cuánto desarrollo de proveedores la internacional local? ninguno si posible ninguno porque tiene la casa matriz lo trae el local derrama genera entonces esto es un debate que también no está en la Argentina el rol del capital nacional ningún país del mundo dejó de analizar este tema mirá en Estados Unidos ahora mirá cuando Francia quiso privatizar Evian o no sé o Vichy una de estas se dijo que no pero bueno hay una oportunidad yo creo fuerte que se llama el cambio de la ley de inversiones extranjeras que tiene que dar esa ley se tiene que volver a discutir partidario otra cosa Argentina yo creo que tiene por eso que hay que repensarla Argentina no cabe duda que tiene muchísimos áreas de negocio sustentable minería tenemos la misma cordillera que Chile el 10% la pesca agroindustria la tiene tiene además la capacidad transformadora para que esa materia prima la convierta es lo que yo aplicaba en el 2002 en el 2002 la crisis fue terrible terminal 18 monedas cruz del trueque ¿qué pasó? ¿qué pasó? había una unidad un acuerdo político del campo nacional se me lo radicalismo era otra cosa un acuerdo del peronismo y el radicalismo se mejoraron los precios relativos el fondo monetario nos soltó la mano blindó a Brasil con 30 mil millones de dólares blindó a Uruguay con 3 mil porque a nosotros nos daba por explotado ¿qué pasó? en el mes de febrero dejamos de caer y en 4 meses 4 meses la Argentina tuvo 16 mil 500 millones de dólares de desatesoramiento Argentina Argentina tiene un PBI entero en manos de los argentinos que no voy a discutir las razones pero están yo prefiero pedírsela a ellos tentarlos a ellos que pedírsela a BlackRock ¿no? por supuesto cuando traen la entierra entonces eso nos hace tener que repensar todo porque en otros países no la tienen además el argentino nosotros lo conocemos cuando ve la oportunidad se tienta y la pone el europeo no el tipo tiene una farmacia quiere morir en la farmacia y se gana un mango lo pone en el banco no pone en una fábrica valero el argentino se tienta ¿o no? si, si esos escriban otro hermano le va bien con los chanchos yo no puedo poner los chanchitos y poner parripollo cancha de pádel ¿o no? pones una actitud estos 4 años se perdieron entonces ¿por qué no se repensó durante estos 4 años siendo gobierno? a ver lo que acá estamos debatiendo y se van a debatir después lo podemos charlar puede haber más pero para ser simple porque viene que hay dos modelos económicos el que cree que apuesta a la valorización financiera correcto que Argentina es un gran casino que compra bonos vende bonos arbitra siempre como el modelo te lleva endeudarte viene el negocio de la deuda y así no fue y lo que queremos que la Argentina sale produciendo que la Argentina de la producción que yo tengo el este pero no quiero hablar de no hacer política partidaria sino industrial este modelo se instauró tuvo 3 medidas libre ingreso y ingreso de capitales subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio mueve la cola ladra un perro bicicleta financiera le pagamos 27% anual en dólares cuando la tasa en el mundo era el 5 como iba a terminar como terminó explotando y destrozando al sector productivo asumió este gobierno tengamos claro asumió con un país que te habían dejado primero ahora hablando de la inflación que es un tema nuestro ese modelo sin guerra sin pandemia sin todo ¿sabe cuánto tuvo de inflación punta a punta? 100% 100% pero además con una caída en nivel de actividad que reemplazaba con endeudamiento que de los 4 años 3 no creciste y me dejaste el país te llevaste 45 mil palos y me dejaste el país desfolteado además no solamente no se gaste sino que en pesos la cusa dijo reperfilamiento y en dólares tenías que levantarlo porque dice no hay mil palos alguien podía pagar a los 2 años bueno vamos nosotros asumimos lo primero que se dijo como en el 2002 la alianza con la producción y el trabajo es decir no quepa duda que el modelo va más por acá va por acá estalló la pandemia ¿cuál fue la decisión política en la pandemia? abrazar a la producción o dejarla que se arregle como pueda como decía el otro gobierno la abrazamos teníamos reservas no yo como pyme nosotros recibimos el mayor rescate que tengamos memoria como industriales en la Argentina no diste moratoria no bajaste la tasa de interés no paraste las tarifas y hasta no pagaste los sueldos y además saliste a rescatar a la salud a los monotributistas a 9 millones de personas que no tenían nada yo te pregunto ¿de dónde salió eso? ¿teníamos reservas? no tuviste que emitir como Estados Unidos como Francia como Europa mil coñones decía en ese hoy hay que tirar el malde de agua como diciendo hoy que no se te caiga la economía después vemos cómo se desagota y lo que hicimos resultados que es lo que nadie cuenta ¿tenemos unos puntos de inflación? sí ¿cómo quiere? magia no hay pero 30.000 pymes vivas no es casual es causal y esas pymes vivas a vos te permitió crecer al 10,5% el año 2001 y al 5,5% el año pasado y este año para mí no me imputen vamos a volver a crecer entonces conclusión este modelo claro te endeudó 100% de inflación y de los 4 años 3 caíste este modelo con todo lo que nos pasó las 7 plagas de Egipto estamos hoy en 100% de inflación y de los 4 años vamos a crecer en 3 tenemos mucho para discutir estas son cifras esto es un vaso una licuadora un vaso vamos a discutir esta cifra hoy la industria está un 15% por arriba de la prepandemia hermano ¿qué me está diciendo? hoy la inversión está en el 17% la más alta en los últimos 8 años tenemos la mochila que nos pesa todos los días de la inflación por la pérdida de poder adquisitivo del salario no nos sacamos el lazo de cima pero también digamos que en todas las crisis que nos generaron los que hoy son oposición empezaste destruyendo el salario 20% de desocupación 25% de desocupación hoy nosotros tenemos un nivel de empleo formal más bajo de los últimos 8 años y además la industria hace 32 meses que sigue 33 meses que genera empleo formal entonces vos decís estamos contentos no pero no hay peor situación que el que no tiene salario cuando está desocupado ahora nuestra responsabilidad ahora es ver cómo podemos recuperar ese poder adquisitivo pero lo más importante la decisión política yo pregunto o me pregunto qué hubieran hecho en el 2002 en el 2020 es bueno que lo digan hubiera dejado que el mercado regule tener un cementerio sabes algo se construya sobre un cementerio de empresas yo no conozco ahora mismo la gente tomó conciencia de lo que son 20.000 para lo menos parece que dan vuelta a la página dan vuelta a la página ah bueno hay una sequía como para para hermano el año pasado te llevaste 5.000 por la energía ahora te me llevas 20 me dejaste sin poder ir a los a los organismos buscar guita porque me fundiste qué harías vos qué harías todos los días te pronostican todas las pestes y vos qué harías estamos en China fuimos a Brasil vamos a ir al fondo conseguir los fondos gracias ¡Gracias!